Buenas noches, hoy queremos celebrar tu cumpleaños, esto lo dedica tu hija Caterin y tu esposa Ángela de todo el amor, somos el mariachi juvenil de Caterin. ¡Aplausos! 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 Algunos de los hijos Muchas gracias por venir Y esta celebración es para mi padre Que sigan cumpliendo muy felices Y que lo queremos mucho Y que felicidad por eso sí ¡Bravo! 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 Y te reclamar y te hice abrazo Que se quedó en tu regazo Pero salí a caminar Yo te llamo Casi Carradias Aunque a veces es severidad Como cuando era niño Te digo con cariño Y él lo sabe es papá Y él adiós que no me faltes Que hay una hora de mañana Para mirar en tu figura Regoza de la ventana Tus dos sueños me he servido Para escalar en mil montañas Por su viejo querido Por su viejo querido Dios bendiga tus ganas ¡Bravo! 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 ¿Lloras? ¡Llorar y llorar! Llorar y llorar Llorar y llorar No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda fuerte, pero sigo en los dos bonitos arriba. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. ¿Cómo? Rodar y rodar. Después me dijo guerrero, que no hay que llegar primero, pero si hay que saber llegar con la palpita, ¿no? Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es... No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda fuerte, pero sigo en los dos bonitos arriba. ¡Eso! Y un aplauso bien bonito que se escuche, sí señor, bueno. Seguimos de canciones, una más que quieras escuchar de pronto en especial, que te guste. Tenemos el aventurero, el hombre que más te amó, también tenemos por allí. Y cuando yo quería ser grande, si nos dejan, te amaré toda la vida. Bueno, vamos a ver esto bien bonito, claro que sí. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo amanecer de un nuevo amanecer de un nuevo amanecer de un nuevo amanecer. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un nuevo amanecer de un nuevo amanecer. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un nuevo amanecer. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un nuevo amanecer. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un nuevo amanecer. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un nuevo amanecer. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un nuevo amanecer. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un nuevo amanecer. Y ese aplauso bien bonito. Bueno, bueno, continuamos de hermosas naciones Vamos con este aventurero con cariño Y esto dice, así Con las palmas Como dice todos Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando me duro me gusta Me gusta empezar de todo Me gustan las alatas y las cheparritas Las plantas y guardas y las chiquititas Solteras y violas y divorciaditas Me encanta la chata de caras bonitas Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Yo soy el aventurero Puritito corazón y el aplauso bonito Ay, ay, chay Vamos con este todos, va Ay, la, la, la Otra vez Ay, la, la, la Ay, la, 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 la Que el mundo me importa poco Te hago el camino que quiero Soy un gran buen amigo Yo soy el más sincero Yo juego Maraca y sepa rantear A mí no les cuento De aquí no me escapa Yo le doy un poquito También el champán A mí no les vaya Contigo a comer Dame un ganave que algún chachachá Yo soy el aventurero Que el mundo me importa poco Porque la mujer me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Las abertas Y las chaparrutas Las placas Y vueltas Y las chiquititas Solteras y violas Y divorciaditas Me encanta la chata de caras Y las chiquititas Que tengan hermanos Que no sean celosos Que entiendan Todos estos caras De la voz Me gusta La vida Te gusta El amor Soy el aventurero Rebacillador Y por eso Tengo el alma De trovador Y voy a enviar El aplauso Al aventurero De la casa Y nos vemos Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Aventurero Vamos Yo soy Y ahí queda el aplauso Si señor Continuamos con el show Del mariachi Vamos con esto Bien alegre Para toda la familia Y esto dice así Juntos 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 El mirar Tu lindos ojos El mirar Tu lindas formas Todavía Ay, Chabela Y el saber Que el nombre Tengo Se mirar Que me desprecio ¿Cómo se puede? Ay, Chabela Con las almas Ay, Chabela 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 Es el nombre Que nos lleva Oh, buenas vuelvas Mariachi Con el de Colombia El baile del perro Quiero bailar de helado Quiero bailar bajado Quiero bailar empujado 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 Quiero bailar del perro Quiero bailar de helado Quiero bailar bajado Quiero bailar empujado 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 Bueno, hasta que si baila Me van a acompañar A ver las damas Por favor Te vas a ubicar detrás De un mariachi Y lo vas a tomar De la cintura Igualmente por este ladito Según que yo con otro De los chicos Lo va a tomar de la cintura Súmerse un pozo Por acá ¿Cómo vas? Buenas noches Mira ya con el caballero Del saxofón Póngalo de la cintura Cada una con uno Eso, mira Ya está el caballero Hágale, hágale Y bueno Mira acá con él Mira con él Mira ahí está el caballero Y el cumpleañero Se muestra con la chica Acá en el centro ¿Listo? Así, así no más Así no más Así no más Mira acá Eso, ahí quedó Y dice Un, dos, tres, cuatro, arriba No hay más Pa, 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 pa Siempre hay una fiesta Esta noche Vamos a beber Es que es la maicena Esta noche Serrucho 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 Que le voy a dar Serrucho 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 Que yo soy el que la clave Cla, clave Cla, clave Cla, clave Cla, clave Cla, clave Cla, clave Ay, yo soy súper pintero Yo soy súper pintero Excelente Ahora se van a mirar De ladito Vamos a hacer El zapateo mexicano ¿Listo? Esto dice María Chico Venir de Colombia Así se llama María Chico Venir de Colombia Palma, palma, palma El baile del perro Que no baila helado Que no baila bajado Que no baila pujado Pujado, pujado, pujado El baile del perro Que no baila helado Que no baila bajado Que no baila pujado Pujado, pujado, pujado Que en mis días Y en mi noche Yo me duermo Me despierto Y en mis sueños Tengo el templo Y te digo Je, je Uy Y en mis días Y en mi noche Yo me duermo Me despierto Y en mis sueños Tengo el templo Y te digo Hey, hey Uy, como dice el corito Hay dos Sabela Bueno, fuerte un aplauso Y para ustedes Pueden tomar el siguiente Gracias Fuerte el aplauso Bueno, sí, señor Bueno, queremos obsequiarte Una canción más De ñapa De regalo Por eso también Este momento Para hacerte entrega De este obsequio Para que recuerdes Esta sorpresa Con todo el cariño De parte de tu familia Y bueno, una canción Que quieras escuchar Claro que sí De Vicente Tenemos el ausente También está por ahí Me sacaron de Tenampa La ley del monte Mandados Bueno, listo Bueno, claro Vamos a regalarles esto Con todo el cariño Los mandados Como tú sabes, Dani Suénale bonito ¿Está salido? Tengo dos Gracias ¿No? Ahí está Sí ¿No? Oye, me va a chico Se perdió ¿No? 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 El Juanete ¿No? 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 Sale en Google Y YouTube Y Facebook Con la espaldita No sé río grande No sé ni importarme Dos reales Me echó la migra Pa' afuera Y fui a caer A Nogales Entré por otra frontera Y que me avientan Pa' Juárez Ya me fui a Tamaulipas Y me colé por un dedo Me disfrazé de gacho Y me pité el penero Y como no hablaba inglés Que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró De cien dos meses Investigarnos Pero jamás me tomó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Qué chico! y San Luis Colorado, todas las líneas, lo sé, de contrabando y mojado, pero jamás me raqué, iba y venía al otro lado. Con todas las líneas, caminos, ríos y cargales, desde Tijuana a Reynosa, de Matamoros a Juárez, de piedras negras al paso, y luego aprietan locales. La migra a mí me agarró, trescientas veces, digamos, pero jamás me domó, a mí me hizo los mandados, los golpes que a mí me llevó, se los doble a sus manos. Y ahí queda el aplauso. Sí señor, bueno, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a los más, y bueno entonces esperamos, veamos en una próxima ocasión, chao.